Pongo en el mapa mi ciudad, Bogotá, donde el cielo suena Ocho millones de relatos que el asfalto ruedan Hoy doy mi post, doy guerra Bogotá, na, ya no hay competencia Mamá dice, oh, niño, ¿qué haces en la esquina? Madre, aún no entiendes, tengo que afilar mis rimas Tal vez soy libre, una batalla por mi vida Bogotá, lo siento, esta ciudad es mía Mis pies dan fe, es mi herencia, homie Bogotá solía ser el lugar donde las tinieblas albergaban nidos de ladrones Hoy alberga ilusiones, tu nombre hoy es Santa Fe Lo que fue, ya no es, no confundas el estilo entre el estadio por el norte Es una voz, un amor, un dios, llama a mi ciudad nueva Jerusalén, bro Bogotá, ciudad de arte creativo De personas humildes siguiendo el mismo latido Que no puede parar, no puede parar Ciudad de Dios Otra ciudad de arte creativo De personas humildes siguiendo el mismo latido Que no puede parar, no puede parar Ciudad de Dios Veo sangre en el asfalto, sabes de quién es Mi ciudad arde en un fuego, que aún no puedes ver Mi ciudad alumbra el mundo, el mundo está a mis pies Una ciudad que toca el cielo, no se puede esconder Algunos aún no entienden No les cabe en la mente Y yo señor agente, si Dios no guarda las ciudades inútiles que no comprenden MC B-Boy reacciona Una ciudad dividida no tendrá victoria Es una esquina, un barrio, una zona Yo me paro en la brecha, es terrorismo espiritual, bro Bogotá, ciudad de arte creativo De personas humildes siguiendo el mismo latido Que no puede parar, no puede parar Ciudad de Dios Es el estado mental donde construyes tu vida En el aire están los sueños, el sabor de poesía Diversidad, risas, tensión, brisa Callejones con historias, euforia, adrenalina Cada esquina, mi ciudad va hacia el puente Impulsada por la gente, humildad, viva Son grafitis en paredes, huellas de las mentes Hip hop en Bogotá, se respira en el ambiente Puedes ver, sobre sus cerros el amanecer Puedes guardar silencio y escuchar su voz Inmigraciones en la piel, juega tu papel Si tu no crees en mi ciudad es porque no sabes Quien es su rey, ciudad de fe Puedes ver renacer, las tinieblas se dispersan La luz del mundo brilla sobre cada ser No es difícil de entender No hay mejor lugar en el planeta para trascender No, no, no puede parar No, no, que no puede parar No, 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 no puede parar Que no puede parar Puedes ver, ciudad de arte creativo Personas humildes siguiendo el mismo latido Que no puede parar, no puede parar Ciudad de Dios Bogotá, ciudad de arte creativo Personas humildes siguiendo el mismo latido Que no puede parar, no puede parar Ciudad de Dios Puedes ver, ciudad de arte creativo Bogotá, ciudad de arte creativo Bogotá, ciudad de arteλ ¡Ah!